Barrabés, el gurú de Begoña Gómez, que se hizo aún más rico en la pandemia. Ese es Barrabés. Y otra de Barrabés. Barrabés ganó la fase subjetiva de otro contrato de 2,3 millones 18 días después del elogio de Sánchez. Es que esto es alucinante. O sea, es que no solo le estaban dando contratos a diestro y siniestro, sino además que había cartas de recomendación de Begoña Gómez, sino que Pedro Sánchez públicamente recomendaba a Barrabés y lo saltaba. Es que, claro, podríamos estar hablando de una trama de contratos públicos. Y esos contratos públicos, lógicamente, luego tendrían una recompensa para alguien que estaba en la administración del Estado. Fíjate quién está detrás de esto. Fíjate, ya hemos hablado de Air Europa, hemos hablado de Movistar, hemos hablado de Inter, hemos hablado de Google, hemos hablado de una universidad, hemos hablado de Red.es, hemos hablado de fondos europeos, hemos hablado de Barrabés y de todos sus negocios y todo eso. O sea, ¿cuándo va a parar esto? O sea, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Es que cuidado con el sistema, a ver si vamos a abrir todos los ojos y vamos a ver que lo que hay, que lo que hemos heredado es un sistema corrupto, que no vale de nada y que hay que derruirlo por completo. Hemos hablado de funcionarios que están dando subvenciones a diestro y siniestro. Ya me contaréis. Habéis hablado de cómo funciona el fiscal en este caso. Hemos hablado de las facilidades que tiene la UCO para investigar esto. Eso es ironía, no tiene ninguna facilidad. Y habláis de la valentía de un juez. Sobre todo la valentía de un juez, escucha, pero es que... Cuando la valentía de un juez tiene que ser de todos. En el momento que se empiezan a filtrar, lógicamente, los datos de la instrucción que se está llevando a cabo, es decir, hay una cosa que lo que hizo el presidente de nuestro querido país fue apuntar, no apunta a pistola, pero sí con el Edo Índice, como han hecho muchas veces pues alguno que otro malo de las películas, a jueces y a periodistas y a medios de comunicación, entre ellos este. Es de las pocas ventanas de libertad que todavía queda. Es decir, como bien dice su director, es la resistencia. Es decir, es de los pocos que ya queda. ¿Quién filtró el informe de la UCO al país? Repito la pregunta. ¿Quién filtró el informe de la UCO al país? ¿Quién está retorciendo la justicia con la fiscalía? ¿Quién no se está querellando por injurias y por calumnias? ¿Quién está haciendo cartas directamente llamando al totalitarismo, repito, al totalitarismo más absoluto contra la población y contra España? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué golpe de Estado? Ya no es constante, directo, contra nuestros jueces y contra nuestros derechos. Y sobre todo porque tiene tanta la desfachatez ya que no se oculta. Es decir, no tiene ningún tipo de ocultación. Ellos ya directamente van de una forma directa. De hecho, yo no me lo creí, pero en la primera pistola que el señor presidente nos envió a la plebe, él es Patricio, nosotros no somos plebeyos, envió a la plebe, yo pensé ¡Uy, este hombre se retira! Pero escucha, ese pensamiento me duró exactamente cinco minutos. Lo que tardé de tirar de la cadena. Es decir, exactamente la realidad. Es decir, claro, ahora viene... Es que no tiene por qué ocultarse. O sea, ¿a qué se puede referir un señor en el que está involucrado y realmente hay una investigación en un juzgado de un titular, precisamente, que no es tonto, que está investigada su mujer, su propia esposa? Es decir, ¿ustedes creen que cualquier juez, cualquier titular de cualquier juzgado se va a mojar, digo, su carrera? Otros lo han hecho, ¿eh? Otros lo han hecho porque el señor Garzón, acuérdense, fue reapartado de la justicia, de su trabajo. Por espinado. Bueno, ya sabemos lo que hizo. Abogado. Ya sabemos lo que hizo. ¿Qué juez se va a mojar? Pues evidentemente no. Si él instruye la causa y de una forma concatenada y seria, y por supuesto que tiene la posibilidad de poderlo hacer, o sea, llegar hasta el núcleo de la situación, ahora, el día después... Yo no creo, de verdad, que llegue hasta... Es que ese es el problema. Es que yo no creo que llegue hasta el núcleo. Bueno, pues viviremos en Chicago. ¿Paras en el caso Coldo? Es que parece que se nos ha olvidado. No, no, no. ¿Paras en los ministros? Y el anterior, el Canario. ¿Paras en la tercera fuerza del Estado, ahora mismo? ¿Cómo se llama el de las putas? ¿Cómo se llama el de las putas? El Tito Berni. El Tito Berni. ¿Dónde para este juez? O sea, ¿dónde para? ¿Dónde para? Es que no tiene dónde parar. Es que ese es el problema. No. ¿Dónde para este juez? Porque todo esto está relacionado. Porque las mascarillas están relacionadas con esto. Pero es que también está relacionado con Marlaska, que es un ministro. ¿Paras de investigar dónde? ¿Las relaciones con Marruecos? ¿El por qué? ¿El Africa Center? ¿Dónde paras de relacionar esto? No vaya a ser que ahora, que no nos echemos las manos a la cabeza de lo que había en los teléfonos con el famoso Pegasus. Esto es lo que me lo has quitado de la boca. Está saliendo todo. Y esto es el principio de un aparato de corrupción estatal a nivel nacional. Nacional y mundial. Y mundial, brutal, y que tiene como sede central a España. Porque es que lo que estamos viendo, yo de verdad, si sigues hablando y si seguimos relacionando cosas, es tremendo. Ahora mismo, lo digo siempre, que el juez tendría que investigarlo por qué Europa ha hecho un acuerdo con una línea marroquí, la tercera línea marroquí más importante, para tener las licencias para Europa. Y la maleta, pues simplemente ya le digo lo de las maletas de Delsi. Claro. ¿Para qué vino ese dinero? O Sahara, o Kingali, o todos estos. Pues es que eso está probado, que las maletas eran dinero y que venían de Venezuela. Y que ese avión no tenía autorización para pisar y volar. ¿Quién no deja aterrizar cuántos funcionarios hay ahí? Y cuando digo funcionarios, también hablo de Guardia Civil, ¿eh? Y de Policía Nacional. Y hablo de todo. O sea, hasta dónde llega... Es que para poder llevar a cabo esas fechorías. Que nos entramos en Begoña Gómez, ¿eh? Sí, pero aquí es una cuestión que es terrorífica, que es maquiavélica. Necesitas valerte de un conglomerado de palos, es decir, que es como un pulpo. Un pulpo con no ocho patas que tienes, sino con 19.000. Es decir, porque para hacer ese entramado necesitas esa posibilidad. A lo mejor tenemos que ver que el Estado es un Estado corrupto. Quiero repetir, aquí hay un problema que es maquiavélico, que es mefistofélico, que es demoníaco. Que es una carta que en este momento nos echa la ciudadanía a la cara diciendo lo primero de todo, que se pasa por el forro a los jueces, que se pasa por el forro al señor Peinado. Que estamos equivocados porque somos lodo, fango, somos la fachosfera. Y que evidentemente, que no hay nada porque lo dice su santidad. Y quinto, y por terminar, que él va a continuar cerca de tres años más porque él le da la gana. Este totalitarismo, esta demagogia tan absoluta que en la que está cayendo, y repito la palabra totalitaria, no por el ejemplo totalitario bueno, sino por el ejemplo mefistofélico malo, que es el estalinismo. Es que supera el estalinismo más absoluto que hubo en la Unión Soviética. Porque esto ya es directamente la muerte civil de todos nosotros, de nuestros derechos y libertades fundamentales. Se quedan los tres años que dice, a mí que me explique cómo va a hacer eso con las exigencias que le están viniendo al independentismo catalán.